El mejor chorizo del mundo se hace aquí, en Molinos de Duero, un bonito pueblo de Soria de unos 150 habitantes que se encuentra en la zona, ya lo ven ahí, de Pinares. ¿Qué tendrá que fue elegido el mejor en la Feria del Chorizo de Cobaleda, también en la provincia de Soria? Pues vamos a preguntarlo ya en directo. Fernando Orte, yo creo que tú y yo deberíamos estar en el jurado en la próxima edición. ¿Qué te parece? Buenas tardes, Edu. Pues me parece bien, a ver si desde aquí nos están escuchando y cuando todo esto pasa y vuelvan a organizar esa Feria del Chorizo, nos llaman para participar de manera altruista, además, como miembros de ese jurado del concurso del mejor chorizo del mundo, que efectivamente esta camiseta en la que nos encontramos lo ha ganado de las seis ediciones, en un total de cinco ediciones. Vemos ahora aquí en directo a Miguel Ángel y a Alfonso, que están elaborando, en este caso, chorizo cular, que es una de las muchas variedades que elaboran en esta carnicería familiar. Por cierto, que tiene su origen en sal duro, aquí al ladito de Molinos de Duero, pero desde hace un par de años lo elaboran aquí, en estas instalaciones de Molinos de Duero. Alfonso, cuéntanos y muéstranos sobre todo cómo se hace el chorizo. Lo estáis ya embutiendo, pero hasta este punto, ¿cómo se elabora el picadillo con el que se hace? Hola, buenas tardes. Bueno, pues la elaboración de un chorizo lleva varias fases, hasta que ya está curado y se vende. Hasta esta en la que estás ahora mismo. Sí, ahora en esta fase estamos lo que es embutiendo la carne, el picadillo, le llamamos, en la tripa. Es tripa de cerdo, me decías también, natural, ¿no? Es tripa de cerdo, natural, sí. Pero antes de embutirlo y eso, bueno, pues hay que seguir una serie de pasos que nosotros los hacemos exactamente todos. Nosotros vamos a la granja y compramos los cerdos. Ahí los seleccionamos, los llevamos al matadero, en el matadero los sacrificamos nosotros, luego los traemos aquí a la sala de despiece y aquí lo despiezamos todo. Y con la carne que nosotros separamos los lomos, los solomillos y luego la carne del chorizo, pues la amasamos y es lo que es ahora el picadillo. ¿Y qué partes lleva exactamente esa carne? Que es la que se introduce, por cierto, en esta máquina que tenemos aquí y ya se hace la embutidura, me decías, ¿no? Y ya se lo hace, además, de manera muy rápida. Sí, bueno, pues es la carne de las paletas del cerdo y luego panceta también lleva. Oye, ¿cuál es el secreto para que haya ganado cinco veces ese concurso o lo que nos puedas contar de esta elaboración? Bueno, pues el secreto es que es un producto completamente artesano y es en el 100% natural. Cuando dices artesano te refieres a que no tiene ningún tipo de conservante industrial. Claro, no lleva absolutamente nada. Entonces, claro, hoy día es muy difícil encontrar un embutido sin ningún conservante, ningún colorante ni nada. Entonces, claro, el que prueba este chorizo, pues por supuesto que le gusta. Luego, además, me comentabais, trabajáis vosotros dos, pero este es un negocio que os viniera de vuestros abuelos. O sea, que lleváis haciendo esto o con otros medios, pero desde hace muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Ya mis abuelos eran carniceros, mis padres han sido también carniceros y ahora, pues desde que se jubilaron mis padres, pues hemos cogido nosotros el oficio. Cuéntanos ahora, que estamos viendo aquí en imagen, cuando los pincháis exactamente, ¿qué función tiene? Bueno, el pincharlo es muy importante porque al ser un producto artesano, de lo que se trata es de sacar el aire que se queda adentro. Mira, yo ahora, a la hora de embutirlo, siempre aquí se queda un poquito de aire. Por eso yo lo pincho y ya al apretar el picadillo va sacando todo el aire. Entonces, cuanto menos aire se queda, mejor es la curación del chorizo. Bueno, se nos termina el tiempo, pero para terminar simplemente decir, este tipo de chorizo en concreto, el cular que decíamos, ¿cuánto tiempo va a pasar luego en el secadero hasta que se vende y se puede consumir? Bueno, pues depende un poquito también del grosor de la tripa, pero vamos, un término medio son cuatro meses de curación. Cuatro meses de curación. Sí, de acuerdo. Pues Alfonso, muchas gracias. Y nada, en la siguiente conexión vamos a continuar aquí en Molinos de Durón, en esta carnicería Arche, para conocer todos los productos que elaboran. Y a ver si podemos ver también ese proceso de secado tan importante, pues antes de llevarnos el chorizo a la boca. Edu. Edu. Edu.